Bien, cambiamos de tema. Jóvenes del partido Frente Amplio anunciaron su respaldo a la candidatura presidencial del empresario del transporte, Juan Uvieres. Dado que según estos representan la rebeldía y honestidad que cada joven debe poseer, señalaron además que estos momentos a los jóvenes se les están negando oportunidades de empleo, de estudio y los índices de criminalidad y violencia donde jóvenes se ven involucrados cada vez son más altos. Apoyamos esta precandidatura nacional, esta precandidatura presidencial de Juan Uvieres porque representa nuestros intereses y nuestra rebeldía como jóvenes que somos. Queremos estudiar y se nos ha negado este derecho. Queremos trabajar y no se nos dan las oportunidades para hacerlo. Con Juan Uvieres se puede diferir, con Juan Uvieres se puede no estar de acuerdo, pero es el rebelde que representa a los jóvenes que en este momento no tenemos salud, educación, vivienda, trabajo, ocio. Los jóvenes en este país salen a hacer el amor en las calles y en los parques porque ni siquiera eso tienen donde sostenerlo o hacer. En la actividad participaron jóvenes de distintos sectores capitalinos donde llamaron a sus iguales a sumarse y apoyar dicha candidatura que según estos representa el cambio que el país quiere.